Señorías de Vox, ustedes son los responsables de que los discursos de odio estén creciendo en España. Señorías de Vox, no es que ustedes hagan discursos de odio, es que ustedes son la formación del odio. ¿Con quién están ustedes? ¿Están con las víctimas o están con los verdugos? Hay muchísima gente, lo he dicho un millón de veces, no me cansaré de decirlo, que escucha a esta gente, que escucha al fascismo. El diputado socialista que ha intervenido nos dice que los discursos del odio que sufren los homosexuales proceden de la derecha, de la extrema derecha, de Vox. Sin embargo, la realidad es muy diferente. ¿Cuál es el verdadero origen de los discursos del odio que reciben homosexuales en España? ¿Cuál es el origen de sus agresiones? En los últimos años en España, los homosexuales no han sido ni insultados, ni agredidos, ni han sido expulsados de restaurantes por nadie de Vox. Pero sí ha sucedido otra cosa muy distinta. En España hay homosexuales que han sido insultados, agredidos y expulsados por otro tipo de personas. Vamos a ver unos titulares que nos acercan a la realidad, porque usted nos ha citado unos ejemplos. Nos ha citado unos ejemplos y deseamos que esas personas que sufrieron agresiones estén recuperadas y los agresores estén en la cárcel. Pero aquí hay otras noticias que ustedes ocultan. Y si a ustedes realmente le preocupan los homosexuales, debería darlas a conocer. En busca y captura a un senegalés que agredió a una pareja gay por besarse en la calle en Almería. Noticia de hace unas semanas. También una noticia de hace pocos días. Expulsan de un restaurante árabe en Valencia a cuatro personas por llevar abanicos LGTBI. Un marroquí a cuchilla en Pamplona a un hombre por ser gay. Maricones, os voy a matar. Y este es un WhatsApp que recibió un peluquero homosexual hace unos días en Barcelona. El cliente canceló la cita. Y esta es la justificación que dio. Porque no me gustaría ir a una peluquería de gays que se me contagia su virus. El peluquero que puso este mensaje en redes sociales y se grabó un vídeo explicando lo que había pasado, decía que el nombre de este sujeto no era un nombre muy español. Se llamaba Mohamed. Y es posible que ustedes no conocan estos casos. Y no los conocen porque ustedes tratan de ocultarlos. Esta es una carta que mandó la presidenta socialista de Navarra a un medio de comunicación para que ocultara una noticia porque el agresor de esos homosexuales era marroquí. Señores socialistas, si realmente ustedes quieren acabar con los discursos del odio hacia homosexuales y agresiones hacia homosexuales, lo que tienen que hacer es expulsar a esta gentuza. Por otro lado, los señores del PSOE se les llena la boca al hablar de los discursos del odio. Se les llena la boca y se les hincha el pecho cuando realmente el odio lo han traído ustedes a la política. Ustedes tienen un ministro que ha llamado saco de mierda a un periodista por hacerle preguntas que no le gustan. Ustedes han gobernado con Irene Montero, que decía que había que guillotenar al rey. Ustedes han gobernado con Pablo Iglesias, que trajo los escraches a España. Ustedes gobiernan con Sumar, que odian parte de la historia de España. La odian tanto que ahora piden incluso censurar obras de arte de los museos. Y ustedes gobiernan con Bildu, que es el peor odio que hemos conocido en España. El odio más cruel, el del tiro en la nuca a los que pensaban diferente a ETA. Señores socialistas, ustedes utilizan la palabra odio como comodín para boicotear cualquier debate político que no les interesa. Si algo no les gusta, dicen que es odio o dicen que es fango. Pero les traigo una mala noticia. Esa etapa en la que ustedes utilizaban todo tipo de etiquetas para tratar de silenciar alguna parte de los españoles ha terminado. Ha terminado, entre otras cosas, porque en España hay toda una generación de jóvenes que nos hemos hartado de ver a la izquierda. Utilizar etiquetas de todo tipo contra nuestros padres para que no pudiesen decir en libertad lo que pensaban. Pero los jóvenes vamos a defender nuestras ideas y valores, las que nos han transmitido nuestros padres. Y ninguna etiqueta nos va a hacer retroceder. Porque además la mayoría de esas etiquetas son falsas, no representan la realidad. Hoy Rufián nos ha dicho que los diputados de Vox somos fascistas. Si aquí realmente hubiese 33 diputados fascistas, usted saldría corriendo o se tiraría al suelo. Si realmente hubiesen aquí 33 diputados fascistas. Aquí hace un tiempo, hace un tiempo, hace un tiempo, hace un tiempo entraron unos tipos con pistola. Y todos ustedes, los socialistas, se tiraron al suelo. Las dos personas que se mantuvieron en pie fueron dos personas que no eran de izquierdas. Adolfo Suárez y Gutiérrez Mellano. Decir la verdad no es odiar, decir la verdad es defenderse. Y decir la verdad será la herramienta que utilizará el pueblo español para liberarse de Pedro Sánchez. Que ya es solo una mentira con patas, caminando sobre odio, traición y la corrupción del pestón. Muchas gracias. Señorías del Partido Socialista, señor Gutiérrez, usted nos ha preguntado con quién estamos, si con las víctimas o con los verdugos. Y le respondo, nosotros estamos con las víctimas, ustedes con Bildu. Pero, señor Gutiérrez, el problema es que ustedes, además de mentir, ustedes se han olvidado de la mitad de los discursos del odio, al menos. De los discursos del odio protagonizados por sus socios, por sus socios de extrema derecha, por los nacionalistas y algunos por ustedes mismos. Vamos a luchar contra los discursos del odio, pero contra todos y contra todos los que han olvidado. Porque ustedes, ¿cómo llaman a que la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, grite consignas de jamás diciendo Palestina libre desde el río hasta el mar? Yo lo llamo antisemitismo, discurso del odio. ¿Ustedes, cómo llaman a que dos activistas anti-israelíes aquí, en el Congreso, el pasado día 2 de junio, hayan apoyado las masacres, el ataque de jamás a la población civil israelí? Eso lo acaban de denunciar a la mesa del Congreso decenas de asociaciones en España. ¿Cómo le llaman a eso? Por cierto, lo organizó la señora Belarra. Eso es discurso del odio. ¿Ustedes, cómo llaman a que más del 80% de los ayuntamientos vascos y catalanes retiren, oculten la bandera española de los ayuntamientos? ¿Cómo llaman a que nieguen el sentimiento de nación y la nacionalidad de vascos y catalanes? Eso se parece al discurso del odio. Y no, señor Gutiérrez, como ustedes dicen, la retirada de la bandera arcoíris de los ayuntamientos. Porque ustedes saben que eso es cumplimiento de la ley de banderas y de la sentencia del Tribunal Supremo de 2020. Sí. ¿Y ustedes cómo llaman a que sus socios de extrema izquierda, empezando por Bildu, sigan a día de hoy diciendo que las víctimas del terrorismo son parte de un conflicto? ¿Las víctimas que fueron asesinadas y perseguidas por ser españoles y sentirse españoles? Yo lo llamo discurso del odio. Pero hay más, señorías del Partido Socialista. Es que ustedes tienen un problema. ¿Cómo llaman ustedes a que el presidente del Gobierno repita una y otra vez ultraderecha, ultraderecha, ultraderecha? Que llame ultras a todos los partidos de la oposición. Que llame ultras a millones de votantes españoles. Que llame hacia el rechazo y el odio a toda la derecha en España. Pues yo lo llamo discurso del odio. Y cómo llaman, por cierto, a que el presidente del Gobierno hable de pseudomedios. A que aquí también una diputada de Podemos, la señora Belarra, haya insultado hoy a varios periodistas y medios de comunicación. Eso es una llamada al rechazo y al odio a varios medios de comunicación en España y es muy grave. Señorías del Partido Socialista, ¿ustedes con quién están? ¿Están con los discursos del odio de la ultraizquierda? ¿Están con el discurso de polarización y de incitación al odio de Pedro Sánchez? ¿O ustedes están con la tolerancia, con la diversidad y con la libertad? Gracias. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.